¡Gol! ¡Gol del tape! Juan Manuel García goleador Mientras toda la luz se protesta por la acción de Galván sobre Acosta Dejó seguir el chamarría Y Juan Manuel García festeja el 1-1 Vamos a ver el nacimiento de la jugada Acá pedían falta Este plan no es dejar de ver los pies de Galván Que pone un gran pase después para García No, acá está todo lícito El pie está recogido por parte de Galván Todo lícito, gran pase después para García Y García saca su chapa de 9 de oficio Y define al lugar vacío del arco de Lautaro Morales Lindo gol de Udon Que en lo que me parece era su peor momento en el partido Se viene Kuki Márquez Para sumarle el ataque supongo uno Para sumarle a García Aquí vino la pelota para García ¡Cabezazo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de unión! ¡Tremendo centro desde la izquierda! ¡Muy buena jugada de Zenón! Para que un soberbio cabezazo de García Ponga el 2-2 Si quieres uno Pero García ya hizo La otra vez a Zenón le había quedado para la derecha Y no pudo definir él su propia jugada Pero acá le quedó más cómodo Para su mejor perfil Puso un centro tan perfecto como el de Bernabé Y el cabezazo de García es sensacional Esto es todo el oficio del goleador Para cabecear hacia el único lugar En el que podía cabecear En cualquier otro lugar O le pegaba al defensor O le tomaba a Morales Y García encontró con un soberbio cabezazo El único respillo que había para su gol Y lo consiguió Para decir las cosas La banda arriba La busca a Sevilla La baja Nelson A correr No deja Bernabé Y se viene unión por Raúl Y va Malcuki le quiere ganar Ahí va La bola por el otro costado para Juárez Acompaña a Pintori por el medio Viene Corbanan Y va Juárez Va Juárez Preparan el apunte ¡Gol! 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 Del Tate que lo quería ganar Y lo ganó con el pibe Que recién ingresó Se toma la carne de cabeza Con Zabal Daniel Juárez Tremendo El empazo de Juárez Se tuvo fe Sobre el final El tiro del final Le va a salir Juárez Toque de Bandoñón 3 a 2 Unión 3 La Nuz 2 Estaba apretando la Nuz Logra un respiro a Unión Viene Chavarría Que acá le da la nudo de ventaja Cuando había habido una mano Y acá la toma Juárez Que parecía indeciso Hasta que encuentra su hueco Saca el remate Y se le escapa A Lautaro Morales Apenas giró Evalúa la posibilidad Del remate Juárez Finalmente lo hizo Le venció las manos a Morales Y en el último suspiro Unión se da una gran alegría Unión se da una gran alegría Y en el último suspiro Y en el último suspiro Unión se da una gran alegría Y en el último suspiro Y en el último suspiro Y en el último suspiro